Hola, ¿qué tal? Son John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Y hemos decidido comenzar este proyecto porque pasan dos cosas. Tema número uno, estamos viviendo momentos de alta innovación, donde se requiere tener a la mano las tendencias más importantes. Y Fer y yo somos adictos a la información y a las tendencias más importantes. Así que decidimos una cosa, seguir siendo muy adictos, pero ahora compartirlos con ustedes. Así que creamos varios puntos de contacto. Lo que están a punto de ver es un proyecto que queremos hacer, que literal va a ocurrir semanalmente. Vamos a curar las tendencias más importantes de la semana y te las vamos a dar. Hemos creado un newsletter, que los newsletters ya nos cagan, pero queremos llamarle otra cosa. Creo que se va a llamar Future Business Trends and Future, something like that. Y la idea es que tú te puedas inscribir a este newsletter. Vas a tener dos maneras, con tu email o con tu WhatsApp. Y te va a llegar vía email o WhatsApp cada semana la colección de tendencias más importantes que nosotros tenemos en modelo de negocio, marketing, comunicación, diseño o tendencias generales de la sociedad. La razón por la que John dice que estamos en un momento de gran innovación es porque realmente estamos en un momento de muchas crisis. Hay muchas cosas explotando y pasando en este momento, no solo a nivel social, ni político, económico, sino también cultural y en muchos otros niveles. Así que por eso queremos hacer esto para ti. La gente nos paga mucho dinero, sobre todo la gente de las compañías, para poder llevar esta síntesis de información al interior de sus compañías. Por esta vez es gratis para ti. ¿Por qué lo hacemos? Por una razón muy importante. Somos BlackBot. Y creemos que la creatividad, unida con la tecnología y la innovación, pueden salvar este planeta. Esta información la necesitas. Y además estamos en un movimiento que hemos iniciado que se llama Creative War. Así que nos encantaría poder dar toda la información necesaria. Todas estas armas que tienen las compañías más importantes del planeta, solo que ahora las vas a tener tú. Úsalas, sabiamente. Nos vemos en el futuro. Y disfruten estas dosis de tendencias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Black Trends. Esta sesión que vamos a estar haciendo semanalmente, como ya explicamos en el video pasado. Y en donde vamos a traerles cuatro cosas. Primero, las primeras tres semanas, cada semana, vamos a hablar de las tendencias más importantes que nosotros vimos, curamos, editamos y traemos para ustedes. Y la cuarta semana se va a tratar de toda la síntesis de ese bloque, además de otras grandes noticias que tenemos para ustedes. Digamos que si te pierdes alguna vez alguna de estas tres semanas, tienes la cuarta para ver la síntesis. Así que bienvenidos a Black Trends, Fernanda Rocha. Bienvenidos. Qué emoción. Este es de verdad un gran logro para nosotros porque hemos estado calentando y planeando esto desde hace ya tiempo y es muy emocionante estar por fin haciéndolo y viéndolo realizado. Es un honor para nosotros, así que vamos con la tendencia de esta semana. Fer, me quedé emocionadísimo porque a lo largo de todo este tiempo tú me has enseñado estos videos que me dijiste, John. Esta generación tiene una genética totalmente distinta a las cosas que estábamos viendo como humanos, inclusive en nuestra edad. Yo difícilmente podía agarrar la mamila, ponerme la mamila para que comiera y de repente traes niños que traen una habilidad totalmente distinta. Creo que lo que más nos ha impactado de estos videos que seguramente ustedes también ya vieron y que se han estado viralizando durante estos últimos meses, pues es justamente la habilidad que si la comparas con las habilidades que tenías tú a esa edad. Como dice John, estás estamos totalmente retrasados. Sí, totalmente es otra generación, así que comenzamos a investigar quiénes son y qué pasa con estos nuevos chicos. Primer tema, esta es una nueva generación, son los niños que vienen, que si son los hijos de los millennials, es decir, es esta generación que nació entre el 2010 y va a nacer hasta el 2025. O sea, es toda esta generación se le ha llamado alfa y es una nueva generación que tiene habilidades totalmente distintas. Y justamente su nombre viene por la parte científica que quiere continuar con la nomenclatura. Entonces tendremos otra vez que empezar porque ya se nos acabaron las letras. Entonces llegamos a los centenios. Aquí vamos de nuevo con la letra A y de ahí viene el nombre de alfa. Y justamente como dice John, es la primera generación enteramente nacida dentro del siglo XXI. O sea, ya dejamos el siglo pasado atrás y ahora sí nos adentramos a esta generación que evidentemente es nativa digital por excelencia y que su relación con la tecnología es tan natural u orgánica que la relación que tiene con el resto de personas u objetos en su vida. Y este es está en un ritmo de natalidad semanalmente 2.5 nuevos niños alfas están naciendo cada semana en este planeta. Cada semana se calcula que nacen 2.5 millones. Exacto. 2.5 millones de niños cada semana. La expectativa de vida va a ser 80.1 años para los hombres y 84.3 para las mujeres. Y esto gracias a una serie de análisis que hizo Mark McRindle, que es un investigador y social demógrafo que identificó a esta generación, le puso nombre y además está totalmente inmerso en el análisis de qué va a pasar con estos chicos. Hablemos un poco sobre ellos. ¿Qué se espera que ocurran? Va a ser una generación que vive la vida mucho más lento. Creo que la generación millenial y los que vinieron después de ellos llevan un estilo de vida mucho, muy rápido. Y hemos estado hablando mucho de la velocidad, de cómo la generación millenial está totalmente saturada en tiempos. Y este espacio de business, business, no estar ocupado. Prácticamente los alfas van a vivir con una nomenclatura distinta del tiempo y van a ser mucho más tranquilos. Van a ser niños que nacen con una percepción del tiempo totalmente distinta porque sus papás se dieron cuenta que en su generación estábamos errando. Así que va a haber una nueva reconceptualización del slacker. Los slackers son personas que igual no hacían nada a finales de los 90. Ellos van a ser un nuevo, van a tener un nuevo slackerismo. Pero creo que a diferencia de este slacker que vivimos en los 90, más bien aquí este ir despacio viene de la conciencia, no de la de no de la flojera, no del no quiero hacer nada, sino más bien estos niños. Puesto que sus padres se enfrentaron a la generación más quemada de nuestros tiempos, pues van a dejar este como inception en sus hijos de no sabes que tienes que ir más despacio. Igual estos niños lo van a tomar así, es como lo vemos en todos los consumos que tenemos en el móvil, en las aplicaciones, en la forma en la que ligamos, cómo nos relacionamos con el resto de la sociedad. Que nos ha llevado como a este colapso que justamente va a haber un choque de este colapso con esta nueva generación, donde su ritmo de vida evidentemente sí va a ir más hacia ir despacio. Y este ir despacio, como dice Fer, que está totalmente metido en la conciencia, va a cambiar un poco respecto a la definición que tenemos hoy de la actividad. Por ejemplo, hoy en día encontrar a una persona que solo se dedica a una cosa es una rareza. Exacto, estamos como volviendo a orígenes que ya hemos atravesado. Recuerden que la historia se presume que es un ciclo y se repite y yo creo que sí es verdad esta teoría, puesto que justamente estamos en una era donde ser multitask es lo que está correcto o es lo que nos han dicho que está bien. Pero ya empezamos a ver las consecuencias de esa multitarea, ya empezamos a ver a los primeros chicos de 30 a 35 años fulminados por un paro cardíaco, un paro respiratorio, lo cual se debe a todo este sobre estrés que estamos teniendo. Entonces justamente a eso se refiere el ir despacio, al no enaltecer la multitarea, sino al contrario, más bien la especialidad. Y creo que ahí vamos a enfrentarnos a definitivamente se van a convertir en la generación más educada de la historia y van a comenzar a educarse desde más temprana edad y de hecho por mucho más tiempo en comparación a todas las generaciones anteriores. Van a ser evidentemente materialistas con conciencia y si van a estar centrados en la tecnología. Esos son los primeros datos que tenemos. Lo segundo van a cuidar de su salud. Estos niños empiezan a crecer con clases de yoga, meditación en el aula, así como discusiones más abiertas sobre su estado mental. Igual de importante que su estado de salud. Ambos ya los tienen en el mismo nivel. Hoy en día nuestra generación actual solamente cuida a veces el estado de salud y el estado mental solamente es percibido como para los locos. Esta generación ya entendió que las dos pesan igual y van a ser personas mucho más abiertas a cuidar y tener una salud mental muchísimo más estricta. Es una generación que evidentemente va a convivir con la inteligencia artificial y todas las tecnologías alrededor de ellos. Se estima que la mitad de los empleos van a desaparecer al 2035. Es decir, cuando ellos lleguen al mundo laboral, ya no va a haber la mitad de los empleos que conocemos hoy. Entonces van a tener que tomar decisiones sobre a qué se van a dedicar y evidentemente ese a qué se van a dedicar va a ser a temas más humanos. Sí, y justo el lugar de trabajo no va a ser relevante para estos chicos. O sea, todo este tema del nomadismo digital para ellos va a ser sumamente importante y orgánico y todo el tema que tiene que ver con educación. Pues sí, como dice John, se van a auto educar y a buscar herramientas que no solamente están metidas en un aula o en una institución educativa, sino todas las alternativas que hoy en día hay más las que va a haber en ese momento. Van a crecer en un mundo donde va a haber una mayor necesidad de volver a las bases, Fer. Y participar evidentemente en esas actividades que gozamos, que son creativas y que nos hace totalmente humanos. De hecho, los filósofos y los empresarios de tecnología creen que esta generación va a tener que aprender a aceptar su irracionalidad interna. Estas reacciones emocionales, estos impulsos creativos, porque estas van a ser cualidades que la inteligencia artificial difícilmente va a poder desarrollar. Y la humanidad ahí tiene realmente una una oportunidad, una gran oportunidad. Y creo que los alfas en ese 2035 van a explotar esa oportunidad. Y regresando al punto en el que John mencionaba de ser slackers, si van a enfocar estos estas pausas, este no hacer cosas para reconocerse y identificar sus habilidades creativas. O sea, si va a ser esta generación que va a hacer pausas, que posiblemente para el resto va a ser como güey, no estás haciendo nada, no? O sea, vamos a pelear por eso con ellos, porque vamos a sentir como que no están haciendo nada, pero en realidad están tomándose el tiempo para analizar las cosas. Y estas habilidades de empatía y reverencia, creatividad y racionalidad van a ser muy presentes, van a ser habilidades muy presentes en esta generación. Estamos grabando este video a mediados del 2019 y nuestra generación es la última generación que creció con plataformas o herramientas o tecnología en la que los humanos todavía éramos más inteligentes. Esta generación ya no. De hecho, esta generación ya reconoce que existan plataformas que son mucho más inteligentes que ellos y que es imposible en términos cerebrales competir. Exacto. Eso es un tema muy importante de esta generación, pero ellos sí van a desarrollar soft skills. Creo que ese es un tema brutal para el mundo de la educación también. Los hard skills son estos conocimientos universales del mundo. Los soft skills son estas habilidades que tienes del manejo de estos datos llevado a habilidades diarias. Hoy la escuela te enseña hard skills, pero siendo honestos, el hard skill está a una búsqueda de Google de distancia. Las grandes universidades están cuestionándose ahora en dónde tienen que hacer la carga. En las hard skills son las soft skills. Esta generación, los alfa, van a estar totalmente metidos en las soft skills. Van a desarrollar empatía, irracionalidad, irreverencia, creatividad, arte. Eso es lo que los diferencia de toda la clase tecnológica y además les da una de las batallas más importantes que hemos estado nosotros dándonos cuenta el día de hoy. La originalidad creativa. Y bueno, adentrándonos más a investigaciones, porque evidentemente todo esto que les estamos platicando no lo inventamos yo ni yo. Es una síntesis de todos los estudios que están habiendo respecto al tema. Y justo en enero de este año, este tipo que están viendo ahora mismo, Josh Cohen, que es profesor de psicoanálisis en Goldsmiths, es una universidad en Londres, pues justamente publicó algo que fue muy polémico contra la cultura del exceso de trabajo y un manifiesto de donde en la primicia es el ser en lugar del hacer no está esta dialéctica y dualidad con la que hemos vivido todo el tiempo entre en que enfocarnos y en hacer lo que queremos hacer o ser lo que queremos ser, que siempre ha sido como gran parte de los cuestionamientos de la humanidad y que justamente él sostiene que la que la creatividad proviene de parar y pensar. O sea, también refuerza esta idea de que el estar sobresaturados, el siempre tener trabajo lo hemos idolatrado, hemos idolatrado esos pensamientos. Sin embargo, no es algo que nos está beneficiando ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Y si ustedes lo piensan y si lo pensamos y somos honestos, la verdad es que sí, la gente hoy siempre te dice es que estoy ocupado, estoy en mil cosas o no puedo dormir o trabajo 18 horas. Y pensamos que eso es sinónimo de éxito, de estarla rompiendo y estar haciendo las cosas bien, pero por el contrario, como lo señala Josh Cohen, la verdad es que eso no nos está llevando a nada bueno y no nos permite crear. Él argumenta que la ociosidad y la fantasía pues son esenciales para el mundo donde hay ocupaciones hiperactivas. Y si lo recordamos a frases como muy locales donde decían que el ocio era la madre de todos los vicios, ¿no? O sea, hemos siempre satanizado el parar, el descansar, es el descansar es igual a hacer un huevón y no hacer nada. Y ahora más que nunca necesitamos parar, tomarnos el tiempo, descansar, no solo porque el cuerpo lo exige, sino también porque la mente lo necesita. Y creo que Josh Cohen apunta totalmente en su estudio y además hizo un libro que se llama No funciona porque tenemos que parar. Creo que hoy en día si a la generación actual le dices oye para, sientes que estás haciendo un pecado, sientes que no te lo mereces, sientes que estamos en este punto de sobrevivencia en donde si paras, el sistema te devora. Y es que estuvo diseñado así para el 2035. Cuando estos niños tengan nuestra edad y estén en el mundo activo, ellos sí van a parar. Y van a determinar qué cosas quieren hacer y qué otras necesitan pensarse. La cualidad de parar, de poder procesar racional e irracionalmente son realmente la genética que nos hace humanos. Y a esta generación completa las va a ser competitivos. El parar, el pensar, no el hacer. Hoy en día creo que estamos viviendo un punto donde en nuestra industria, que recuerden que venimos de la industria del marketing y de la comunicación. Hay una frase de varios creativos en el mundo, entre ellos algunos que están en México. Decir ya no es importante. Hacer es el nuevo decir. Esa es la frase en la cual nuestra generación está metida. Pero para la nueva generación, para estos alfas ya no es hacer. Se trata de ser, ser en lugar de hacer. Y creo que eso va a ser un cambio absolutamente interesante en la dinámica social, en la dinámica intelectual, en la dinámica de los medios, la producción, la economía. Vamos a tener a personas que van a tener esta capacidad de poder parar y poder pensar cuáles son los caminos a seguir con las herramientas que van a existir. Porque recuerden que el mundo tecnológicamente hablando va a estar en un nivel absolutamente evolucionado. Ahora estás. Por eso les decía que la historia es realmente cíclica, porque este pensamiento del detenerse y parar no es nuevo. Ni siquiera Josh Cohen lo reinterpretó y lo reanalizó. Sin embargo, esto viene de teorías ancestrales, sobre todo en la parte oriental del planeta, en donde, como sabemos, las corrientes filosóficas de China, Japón, que son incluso Corea, que son totalmente aisladas o parecieran ajenas al resto de la humanidad. Pues justo en esta investigación nos topamos con que en China ya desde hace muchísimos años se practica algo que ellos llaman Google. Espero estar diciéndolo bien y bueno, qué significa el Google? Pues es justo la la no acción, la tiene varias descripciones, varios significados, pero en concreto es eso, es es no hacer. Y significa que que a veces el sin esfuerzo o el detenerte hace mucho más que si hicieras algo, lo cual es complejo de entender. O sea, a mí que soy una persona súper obsesiva, o sea, de verdad yo soy me cuesta mucho trabajo soltar y dejar de tener el control. Me obsesiona hacer las cosas, me obsesiona a niveles que me enferma. O sea, cuando digo me enferma, en serio me dan ataques de pánico del pensar. No, no puedo esto, no puedo el otro, pero de repente me doy cuenta que cuando estoy ya consciente de este mal que tengo y digo ok, me voy a calmar, me voy a parar. quizás a veces incluso tomarme una siesta, cosa que nunca me permitía. O sea, para mí tomar una siesta era de huevones y un sacrilegio que no me podía yo permitir. Pero últimamente que ya este tema de la sobresaturación está afectando mi salud y que ya lo estoy tomando más en serio y que digo ok, voy a parar 20 minutos, me tomo una siesta y no saben qué reconfortante. Y cuando despierto me siento no solo mejor, sino mi cabeza funciona mejor. Entonces justo este término de gugué pues es esta quietud creativa, así le llaman o el arte de dejar ser las cosas. Y a veces nos falta eso. Yo y hablo en lo personal porque lo estoy viviendo así, que a mí me hace falta muchísimo el dejar ser las cosas. A veces solo las quiero forzar o solo las quiero hacer que sucedan, pero a veces eso es muy desgastante. Y esa es una filosofía que va a estar presente en esta generación. Van a dejar ser y dejar que las cosas ocurran de forma natural, porque se dieron cuenta que forzándolas, sobreexplotándolas, alterándolas a un nivel donde ya no podía regresar al origen, era prácticamente matarlas. Así que ellos deciden ahora con esta filosofía taoísta poder entender y reconceptualizar toda una generación sobre sobre todo porque van a estar escapando de sus papás. O sea, nosotros ya vamos a ser abuelos en el 35. O sea, yo voy a tener 15 años más. Voy a tener cerca de 60 años. Oh, ellos van a odiar ser nosotros, no? Es como no queremos vivir el momentum que vivieron nuestros padres o abuelos para algunos, pero es que nuestra generación creo que la primera vez que lo que ocurrió, fue con el Washington Post en el 2019. Pusieron todo un artículo sobre cómo estaba el burnout. Está esta generación absolutamente quemada, donde no tenemos espacios libres. Estamos trabajando más de 12 horas diarias para nosotros mismos para hacer este video. Además de tener una compañía, de atender clientes, hacer proyectos personales. Ahora también estamos invirtiendo en esto. Nuestro ritmo de trabajo actual oscila entre 15 cuando nos va muy bien y 20 horas diarias, incluidos sábados y domingos. Esta necesidad de poder hacer las cosas es un tema de sobrevivencia, es un tema de modelo, es un tema en el cual nuestra generación vivió, está viviendo. Y la única manera de sobrevivir y sacar adelante el modelo es esto. La otra generación, los alfas van a escapar de esto. Hay un artículo muy interesante que me encantaría que lo vieran. Están todas las ligas, están en la presentación. Así que si ven en la parte baja, hay una liga. Busquen esa liga, leanla. Este es un artículo de BuzzFeed que justo analizó a fondo qué estaba pasando en términos de trabajo, psicología, pensamiento, tecnología, sociedad. Qué estaba ocurriendo con estas personas? Hay un agotamiento que se atribuye a las redes sociales, el ciclo de la información que está pasando ahora, la presión de la cantidad de información fluyendo a través de correos electrónicos de nuestro trabajo y esta precariedad económica que estamos viviendo fue la que nos obligó a tener estos puntos de hartazgo del calendario y esta saturación que hoy se ha traducido en un burnout y que está empezando a tocar inclusive a esferas como la medicina. Sí, que creo que ese es como el colmo. Uno de los grandes colmos que ha ocurrido es que en el según un informe del 2018 de Harvard Global Health encontraron que hasta este agotamiento, este burnout ha llegado hasta los mismos médicos cada vez en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde se llevó a cabo este estudio, pues cada vez había más médicos en crisis de burnout que en otros años y analizaron el fenómeno del agotamiento de una manera pues muy profunda, porque no es posible que quien se dedica a atender la salud de los demás en primer lugar esté enfermo, no? Y si es si es un tema pues de preocuparse, de pensarse y otro libro que también hablaba sobre otras élites, digámoslo así, de personas que ya están súper quemadas. Fue un libro que se escribió en 2018 también Mommy Born Out de la psicóloga Cheryl Ziegler. Y pues ahí justamente también hablaba de cómo las mamás en esta necesidad de satisfacer su rol en la sociedad, porque ya están más activas su rol como madre, su rol como emprendedora, su rol como esposa, su rol como todos los roles que una mujer hoy día puede desempeñar, pues justo también la estaban llevando a estos momentos de crisis de de enfermedades incluso, no? Y pues así podríamos estar citando distintos estudios. Arianna Huffington con TRIVE. Arianna Huffington, que es la 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 CEO de Huffington Post. Justamente ella también. Este creó algunas metodologías de hizo. Me da mucha risa este experimento, pero hizo unas camitas para los celulares, así como le están oyendo camitas para que tú antes de dormir, así como tú te acuestas acostarás tu celular para no estar con esta necesidad de estar en con las pantallas en el en la habitación donde duermes, no? Entonces nosotros nosotros actualmente no tenemos pantallas en la habitación producto de este proyecto de TRIVE de Arianna Huffington. Todavía es difícil separarnos del teléfono móvil. Sí, a veces nos nos encontramos. No, el teléfono no y ya es como. Pero se duerme mucho mejor cuando haces este tipo de actividades. O sea, claramente estamos en el 2019 grabando este video y estas primeras ideas sobre cómo ayudarnos al burnout están saliendo para el 2035, donde esta generación alfa va a estar en activo. Ellos van a tener una atención plena, van a ser personas que que hacen meditación y otras prácticas basadas en este bienestar. Ellos yo ellos no quieren vivir la vida de sus padres y van a estar como parte de su de su propósito de vida. Encontrar una vida que esté equilibrada, sí, porque además les vamos a dejar un cagadero a esos niños, sea un planeta desbalanceado, contaminado. Entonces ellos van a ser esa generación que va a pensar cómo volver a reencontrar el equilibrio y el primer paso de ese reequilibrio va a ser en términos humanos. Y pues sí, solo reiterar que justo el tema de la salud mental para ellos va a ser crucial. O sea, lo cual me alegra porque creo que hoy en día digo no, no sé si usted les pase, pero a mí me han dado ataques de pánico en público y la gente se me queda viendo como y está loca que le está pasando y es horrible, es horrible que te vean así porque todavía estamos en una sociedad donde la la salud mental es vista como como algo secundario, como algo que no importa, como que solo los locos se deben atender, los demás pues no, no? Y pues estos chicos justamente van a ser como la antítesis de esto van a van a de cierto modo enaltecer y van a la sobre todo la atención hacia esas cosas que mencionaba yo en la meditación, el yoga o esos encuentros donde puedes trabajar con tu salud mental y la salud mental va a ser igual de importante que la salud dental. Para ellos es como sonrisa linda, cabeza linda, o sea, para ellos va a ser muy importante cómo estás en a nivel mental. El día de hoy hay algunas apps como esta Headspace que definitivamente está tratando de encontrar este equilibrio. Creo que la generación alfa va a integrar muy bien este tipo de aplicativos, va a hacer yoga, como habíamos dicho, va a meditar, creo que va a ser el bienestar, va a ser el punto de partida definitivamente para una mejor calidad de vida. La salud mental es prioridad y van a estar en contra de este culto de la velocidad que tenemos, inclusive tecnológicamente hablando. O sea, hoy vemos la cantidad de desarrollo tecnológico que hay en su generación. Van a buscar no adelantarse tanto, van a buscar encontrar cosas más ligeras. Y creo que también van a buscar un consumo más responsable sobre la tecnología, no de oye, es necesario que tire cinco celulares en un periodo de tres años, no? O sea, es como van a van a promover y a defender los movimientos lentos, los medios lentos, la tecnología lenta que no se imaginan como que todo va a ir en cámara lenta. Estos conceptos se refieren a al consumo responsable de de hoy en día. Cómo estamos consumiendo la información? Cómo estamos consumiendo las redes sociales? Cómo estamos consumiendo la tecnología? Ellos van a intentar detenerse a pensar y reflexionar acerca de eso y contrarrestarlo de alguna forma u otra. Va a ser muy interesante, súper interesante. Por ejemplo, compañías como hoy son ícono, forever 21 Sarah company son compañías de fast fashion. Justo ellos van a hacer lo contrario, va a ser la antítesis. Es como slow fashion. Es esta prenda como madura 80 veces, 80 puestas en lugar de seis. incluso estas promover esta, esta origen del trueque, no de oye, me compré este vestido, pero solo me lo puse para la boda a una amiga, pero voy a un mercado de trueque y lo vendo y me lo cambian por una falda que ahora sí voy a usar 80 veces. O sea, van a van a estar promoviendo toda esta cultura de la economía circular, de cómo darle un segundo, tercer, cuarta vuelta de uso a los objetos. Sí, hoy en día estamos viendo nacimiento de plataformas justo de este tipo de trueques o un comercio justo de segunda vuelta como troquer, que es una compañía, un startup mexicano que probablemente cuando estén viendo este video van a saber más y más a lo largo de la línea de tiempo, pero creo que la palabra clave de todo el gran comercio que viene para la gente que nos dedicamos al mundo del marketing y la comunicación se va a tratar de autenticidad por un lado y de otro conexión. Cualquier cosa que no esté dentro de este ecosistema va y dejó de ser va a dejar de ser atractivo atractivo porque las personas en ese instante, esta generación alfa va a buscar justo el equilibrio a través de estas dos cosas autenticidad y conexión. Ahora, por otro lado, en términos de pues cómo van a generar dinero si todo va a estar como tan de amor y paz, pues también están ellos o más bien se van a enfocar en y van a vivir una circunstancia que nunca antes nadie había enfrentado, que es justamente esto que platicábamos al inicio de la eliminación de la mitad de los empleos. Eso los va a llevar o a empujar hacia generar nuevas opciones de ingreso, no de ingreso económico y de reinterpretar la renumeración de los trabajos. Es decir, o sea, hay muchas cosas que hoy sabemos que están mal, no del salario injusto, pagos injustos y justo ellos van a intentar empujar que al contrario, todo sea de acuerdo a las capacidades, las habilidades. Sí, pero también que sea un pago justo en medida de lo que la economía en ese momento permita, no? Porque también económicamente vamos a estar en un punto también muy interesante después de las dos grandes recesiones que están por venir. Entonces yo sí creo que van a tener un reto interesante en cuanto a ya no solo vas a competir contra otros seres humanos, ellos van a estar compitiendo directamente con inteligencia artificial, con todas las aplicaciones que tengan en ese momento la inteligencia artificial. Además recuerden que actualmente en el mundo se está debatiendo un tema. El tema es el ingreso básico universal. Algunos sociólogos y economistas piensan que esto va a ser catastrófico. Algunos no son tesis y antítesis colisionando en este momento para crear nuevas síntesis en esta dialéctica de la humanidad. Lo cierto es que cuando 2035 llegue la idea apunta de que esto ya maduró en este momento, en este 2019 tenemos dos grandes proyectos. Uno, el gobierno finlandés que ya aplicó un análisis de un estudio muy particular, un estudio a dos mil personas a los cuales les dieron un ingreso básico universal y era como oye con esta, con este dinero eres capaz de vivir como ser humano en este planeta. ¿Qué vas a hacer con él? Esa era la gran pregunta. Quienes recibieron este ingreso básico mejoraron totalmente su bienestar con un 55 por ciento de los beneficiarios de ingreso básico que dijeron que su estado de salud era bueno, muy bueno. Ojo aquí, evidentemente hay que tomar en cuenta que Finlandia es una de las culturas mucho más avanzadas en todos los aspectos, no tanto el nivel de estudios que ellos si lo comparamos contra México, el promedio mental o de conocimiento de un ser humano en México es de 14 años y en Finlandia es de entre 21 y 23 años. O sea, al menos nos llevan 10 años de madurez, no? Y eso es en todos los aspectos. Justamente este estudio que se hizo a estas dos mil personas, pues es contemplando todas estas habilidades culturales que posiblemente en este momento no tenemos en esta región del mundo. Sin embargo, como dice John, es un gran avance porque porque si existiera este ingreso básico universal, pues eso daría seguridad a todos de que vas a poder vivir. Lo demás dependería muchísimo de ti, no? Y que ahí es donde viene la contraparte, porque si eso lo hacen aquí, lo hemos visto con este apoyo que se dio del gobierno a los a los chicos, donde los chicos están comprando cervezas y viéndose a table dances y así gastando el dinero en tonterías. Mientras tienes este ejemplo de Finlandia, donde ellos sí mejoraron su salud, no? Sí, hay personas como Elon Musk que están totalmente de acuerdo con este ingreso básico universal. Compañías como White Combinator, que es esta gran aceleradora de compañías de nueva generación, también están estudiando en un programa piloto. Es decir, vamos a tener más noticias sobre este ingreso básico universal a lo largo de los días y meses o años que sigamos en esta línea de tiempo. Pero evidentemente en el 2035 ese tema va a quedar superado. Y justo el objetivo, nada más para cerrar esta idea, el objetivo de este ingreso es que la gente tengamos más tiempo libre, más tiempo libre para crear, para hacer y eso es interesante. Entonces estas personas al tener ese tiempo libre también van a tener mucho más inversión en ocio. Ocio no el ocio que en Latinoamérica conocemos como ocio, sino que ahora van a tener oportunidad de explorar habilidades artísticas, habilidades creativas, van a incursionar en la generación de contenidos de mucho mayor calidad. Es decir, si es una generación que va a tener un ecosistema de mejora mucho, mucho más amplio que el que tenemos nosotros en este instante. Evidentemente esto va a afectar no solamente a la sociedad como la conocemos ahora, sino también a todo lo que está alrededor, como lo son las escuelas, por ejemplo, no? Ya hablábamos de el enfoque y el peso que se le va a dar a las soft skills y eso evidentemente hace que las escuelas pues van a tener que sí o sí reinventarse, redefinirse. Seguimos con las mismas esquemas después de la revolución industrial y evidentemente eso ya no es sostenible en el tiempo y mucho menos con esta nueva generación que se va a estar cuestionando cada vez más y mejor las cosas y las escuelas van a tener que enfrentar esto y focalizarse ya no en el degree o en el papel que te dice y avala que tú sí sabes hacer X cosa, sino más bien en la resolución de problemas. Al final ellos van a tener que concentrarse en que los seres humanos sean capaces de resolver cualquier problema y no solamente desde el punto de vista de apréndete esta este libro de historia o apréndete eso, porque en realidad, como decía John, eso está a una búsqueda en Google. Ya no tiene sentido. Es más, ya ni siquiera una búsqueda en Google, ya está a un a un mensaje de voz con tu asistente de inteligencia artificial. Le preguntas a Alexa o le preguntas a Siri, aunque Siri está más tonta, pero no importa. Aún así te sabe responder a esas preguntas básicas, no? Entonces pues justamente el enfoque de las escuelas se va a mover más allá al desarrollo de la imaginación del desarrollo creativo, el pensamiento de resolución de problemas que al final en eso se enfoca a la creatividad. Sí, yo creo que este este reshaping de la educación, que es algo que está sucediendo ahora. Ustedes mismos están viendo un video en lugar de que Fer y yo estemos visitando 50 universidades dando esta conferencia. Claro, este video ya va a tener mucho más alcance que visitar 50 universidades. O sea, esto es un reshaping y además este contenido que estamos haciendo no está en la currícula, no viene en un programa curricular. Hay una gran distancia entre lo que está ocurriendo con las tendencias y los contenidos de nueva generación y el tiempo que tardan en llegar al aula. Eso, eso tiene que cambiar. Por eso todas las plataformas de educación en línea tienen un gran boom en este momento, porque justamente se están centralizando en las skills y ojo, el gran secreto. Si estamos en 2019 y ahorita estamos hablando de un mundo del 2035, el gran secreto es y va a seguir siendo en el 2035 este enfoque creativo, las industrias creativas, el abordaje creativo, el diseño, etcétera, van a terminar siendo las habilidades más importantes que la humanidad va a seguir ejecutando para su vida diaria. Otro punto muy importante y que justamente estamos perdiendo de foco ahora mismo es el tema de la importancia de dormir. Cada vez más personas padecen de insomnio, cada vez hay más trastornos del sueño y esto evidentemente se debe no solo a las cargas de trabajo y de estilo de vida que cada uno hemos sostenido durante los últimos años, sino también al tema del uso de la tecnología, no al final del día sin caer en temas ni siquiera de como de de mágicos, ni mucho menos, pero al final del día sabemos que somos energía, no? O sea, nuestro somos un puño de carbono y agua y ese carbono y agua al final del día se transforma en energía, que al estar en contacto con más energía que es la tecnología, pues si ha venido causando un trastorno en lo tema de dormir, pues bastante interesante y justamente hay un proyecto que tiene que ver con educación. Por ejemplo, el por qué fregados tienes que entrar a las siete de la mañana, los que estudian la licenciatura o a las ocho de la mañana, los que estudian primaria o secundaria es como de o a las siete, los de la secundaria entran a las siete. O sea, quién les dijo que esas horas eran las mejores horas para estar recibiendo educación? Ha habido distintos investigaciones, uno por el 2018 Science Advance y otro en Harvard también en 2018, en donde lo que hicieron fue recorrer un poco más tarde la entrada de los chicos a la escuela y su rendimiento en la escuela fue superior porque justamente les dieron más tiempo a los chicos para poder despertar, sí, descansar, poder activar su actividad cerebral. Y entonces volver a entrar a una sesión donde pudieran tener este rendimiento. Los alfas pueden ser la primera generación de beneficiarse plenamente de estos de estos descubrimientos que vamos a tener en torno a los tiempos, horas de sueño, horarios escolares y ellos van a adaptar sus ritmos a sus procesos personales, porque también tenemos distintas maneras de procesar en nuestro cuerpo. Hoy nos tratan a todos igual, porque antes solamente se pensaba con una filosofía, la fábrica y ahora estamos pensando de manera individual. Esta generación, los alfas van a poder administrar eso y tomar decisiones de esos tiempos. Hay un estudio que pueden descargar. La liga está acá abajo. Es un PDF que pueden ustedes obtener. Es un estudio que está analizando qué va a ocurrir con esta generación. Lo hizo Wired y una agencia que se llama Hotwire y tuvo los siguientes descubrimientos. Primero, la relación con la tecnología va a ser transparente. Hoy nosotros, la generación del 2019, los que estamos siendo millennials en la última fase, nosotros Fer tuvimos que aprender la tecnología. No nacimos con la tecnología. Ellos ya van a vivir con la tecnología, ya van a dar por sentado que existe la inteligencia artificial y existen dispositivos y los dispositivos conversan con humanos y los humanos le piden cosas a través de interfaces a estos a estos dispositivos. Este es un escenario natural. Inclusive va a haber una relación afectiva con ellos. Socialmente también va a haber cambios fundamentales, porque la identidad que puedes tener un chico online es múltiple. Puede jugar videojuegos y tener el nombre de su avatar. Puede conectarse a internet, estudiar lo que tenga que estudiar y ser él. Puede conectarse a otra plataforma y ponerse otra personalidad, inclusive otro sexto, otro sexo. Va a ser un tema, una huella digital de multipersonalidad. Y justo ellos ya están. De hecho, muchos de ellos o los que van a nacer ya van a nacer con un perfil digital. O sea, no es como nosotros que tuviste que crecer y esperar a que tus papás te dieran permiso o te compraran un teléfono. Ellos ya van a nacer con perfiles digitales porque sus papás se encargaron ya de creárselos incluso desde antes que nacieran. Claro, ya le estás tomando la foto, poniendo en Instagram. Su huella digital es mucho más temprana que la nuestra misma. Sí. Y eso a su vez va a llevarlos a un mundo donde van a valorar la privacidad. Eso va a ser un tema importantísimo. La privacidad tanto de esos datos como la privacidad personal va a ser una generación que probablemente llegue a un hartazgo digital de sobreexplotación, sobreexposición mediática digital. Y también ellos van a tener esta cultura digital desarrollada. Es oye, hasta este punto voy a ser visible, hasta este punto voy a ser privado y no van a dejar que las compañías entren cuando ellos están en un estatus privado. Y eso es algo que en nuestra generación hoy las marcas no están en el están entendiendo. Piensan que todo sigue siendo como una pantalla donde pueden plagar de anuncios publicitarios. En esta generación eso no va a existir. Y si lo haces, te van a hacer un lado. ¿Qué action points vemos nosotros? Vemos cuatro muy importantes. El primero, a medida que la inteligencia artificial va a asumir más tareas repetitivas, más procesos de producción y los. Y evidentemente esto va a cambiar la forma en como concebimos hoy el trabajo. Las habilidades que van a ser necesarias para poder subsistir en este ecosistema van a ser creativas, que evidentemente la generación alfa lo va a traer y esta naturalidad con la cual vas a convivir con robots, vas a convivir con elementos artificiales, va a ser un solo ecosistema. Casi no se va a ver la división, lo van a ver como un parte de todo. La segunda es evidentemente lo que ya platicamos. Van a estar muy focalizados en actividades de bienestar. Así que para mí the future is human. O sea, para mí el futuro se va a tratar de ser humano y pues justamente este ser va a ser, se va a enfocar en la atención plena de la salud mental, de la salud física y de este bienestar y equilibrio que hay entre ambas. Así que pues ahí va a haber un modelo de negocio muy interesante, porque la gente va a estar muy preocupada más que nunca, más que en otras generaciones en estos dos ámbitos de la vida. La tercera y lo mencionamos claramente, la generación alfa va a abrazar los movimientos lentos, el slow fashion, por ejemplo, eso es algo que van a hacer en los viajes, la información, los medios, el entretenimiento, la comida, la moda. Todos ellos van a buscar lo slow. Y además también van a buscar que tenga concurrencia y propósito con lo que ellos están pensando, que creo que también es algo muy, muy importante en este parar y detenerse e ir más despacio. De hecho, ya he hecho mi, mi idea es que va a haber tanta convivencia con la tecnología que el hecho de que en algún lugar te atienda un ser humano va a ser muy preciado. Si va a ser de esas actividades que vas a apreciar y sobre todo un lugar donde el tiempo vaya a otra velocidad, donde se privilegie el estar bien, no solo el hacerlo en fast, va a ser vamos a conversar, vamos a vernos las caras. Sabemos que tenemos tecnología para todo, que lo hagan, pero nosotros los humanos estamos para pensar y disfrutar este planeta. Y la última, creo que planificar este futuro, todas las compañías que están viendo esto, tú que estás viendo este video, estás en 2019, 2020 cuando grabamos esto y estamos imaginándote y poniéndote una un escenario del 2035. Tienes al menos 15 años para entender que las acciones que tienes que modelar, que cambiar en esencia son estas libertad, lentitud, valor, relación, porque los alfas van a van a ser tus futuros clientes. Ellos van a tener una manera distinta de entender la forma, fuerza laboral, una manera distinta de entender qué es convivir con una marca, una manera distinta de poseer contenidos que utilizan, una manera distinta de vivir el planeta destructivo que les dejamos y que les concedimos. Ahora ellos van a tomar estas acciones y creemos que con todo este conocimiento van a tener una muy clara. Vivir bien y las compañías que tengan este propósito de hacerlos vivir bien, respetando el planeta, respetando sus tiempos, respetando el slow, pero siendo eficaces y auténticos en la relación son los que van a poder tener un camino interesante con esta generación que ya se me antoja. Va a ser una de las generaciones más intelectuales de la historia. Con esto llegamos al fin de la primera gran tendencia que analizamos. Esto recuerden va a estar cada semana disponible para ti durante tres semanas. Es decir, las primeras tres semanas del mes van a ser analizar una tendencia de este nivel y la última del mes va a ser la síntesis y la suma de todo lo que vimos. Así que tú vas a tener tres oportunidades para hacerlo de manera individual o la manera colectiva, que es la última semana de cada mes. No sabemos todavía cómo se va a llamar. Le hemos puesto Black Trends porque Black Bot y es una manera nueva de poder entregar valor hacia ustedes. Pues sí, así es. Cada semana esto va a estar disponible para ti y vamos a intentar capturar las tendencias más importantes, no solamente a nivel de consumo o en este caso de comportamiento social, sino en todas las en todos los ámbitos, en todas las industrias y en todas las frecuencias posibles que puedan ayudarte a ti y acercarte a estos escenarios que están ya muy claros para muchas compañías y que es justo que también estén disponibles para ti. Gracias por escucharnos y vernos en todas las plataformas YouTube, Vimeo o si nos viste en tu correo electrónico, si nos viste en las redes sociales. Gracias. Si este contenido fue bastante valioso para ti, distribúyelo. La idea es poder alcanzar al máximo de seres humanos que tengan esta información, porque Fer, esto, por esto nos pagan las grandes compañías para traer este tipo de datos para su toma de decisiones. Y creemos que en BlackBot tenemos que acercar este conocimiento al máximo grupo de personas posible. De esto no obtenemos nada excepto valor para ti. Por favor, úsalo sabiamente porque creemos que la creatividad y la tecnología en esta mezcla perfecta de transmisión de conocimiento puede llevarnos a crear una nueva sociedad y salvar al planeta, a nuestra especie y a todos los seres vivos que estamos en esta gran nave. Gracias por su tiempo. Yo soy John Black. Yo soy Fernanda Rocha. Puedes seguirnos en nuestras redes de BlackBot. En todos lados nos encuentras como BlackBot Rocks. Y ya lo dijo John, suscríbete si te ha gustado, compártelo y coméntanos qué te parece y de qué otras cosas quisieras que habláramos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el futuro. muchas más advertising. Chau! ¡Gracias por escucharnos! Chau!